astral y espadachines vamos a ver ni no me gustas ni un poco remedio verdad te lo prometo no no me agrada ni un poco reni me acaban de informar que mis derechos ya no ya no tienen validez de hecho ya ni me consideran humano ok a ver veamos primero un lance lo que no vamos a ver venga primero karina esto esto no hizo tampoco para astrales obviamente la caída la puedo cargar un poco en el principio con esto obtener los primeros intereses puede ser un poco complicado ya que estos tipos se comen todo todo el oro al principio y si no lo hacen según des acá una garra de retribución sería lo mejor pero como seco de vita no salga tomaría tomaría inspirar para ver si algo bueno sale obviamente activamos esto de una y esto lanceros no aquí los aventureros no son importantes acá lo que tenemos que obtener es poder de una hay algún link si es que hay dos por favor dime que tienes primera no no digo segunda perfecto 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 bien bien pero durísimo durísimo pero pero durísimo o sea justamente ahora cuando pienso demasiado dejo de pensar literalmente que podría poner una calle aguanta más que esta cosa a nivel 1 y en el siente ronda lo pongo de hecho tengo re mi verdad me había olvidado esta cosa me escuadra la cosa es lo más peligroso que veo están activos los los oficina mística yo soy su carril yo soy su opuesto su counter pero él está mucho más fuerte que yo aún aún no me bajó 2 me bajó 2 de oro no me lo creo bueno qué mala suerte es para chin esto me gusta más no esto no esto no estoy tontísimo esto lo pongo en lugar de esto sí pero no que todo esto dos de esto no ok 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 no se ve muy difícil ganar esta no tiene mucho daño ni vida este pajarito y cuando sale solamente tiene una ángela a uchi aunque bajarito no hacen ni cosquillas ángela que quiera hacer daño pero hubo así hace más daño de lo que regeneró no me lo creo a veces ha sido lío me dolió en el corazón me dolió en el corazón a un golpe y esta cosa no esto 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 aunque rebote de daño físico o sea la armadura afilada es bueno pero creo que para juego tardío nunca lo he visto un juego temprano pero la guerra de cast si lo ha visto un juego temprano subimos ya subió de nivel vamos a poner esta cosa como tanque por favor dame algo bueno dame algo bueno que si no me deprimo y a ver a lo que pasa acá lo único que importa es subir a nivel 7 y obtener el lance en los niveles 3 no importa nada más aunque todo está a nivel 1 y si todo está a nivel 1 tienes por seguro que vas a perder es mejor buscar nivel 7 rápido vamos vamos lancelote y van a nivel 2 esta cosa me mata y encima es inmortal cuidado con mi lado cuidado con mi lado cuidado con mi lado por favor bien perdemos un par de rondas 3 de oro racha perdedora no está mal acá subimos el nivel una joy una joy una joy de hecho no lo había visto ¿Joy puede estar más fuerte que un Lancelot? Lo acepto. Acepto que Joy puede estar más fuerte que un Lancelot. Vamos a ir bien. Dame defensa. Hazle daño en área. Venga. Joy va a hacer más daño acá. Estoy seguro. 500, 200, 100. Perfecto. Joy fue acá la estrella del cine. Sí, sí. Disculpen si estoy hablando tonterías. Y ya no estoy pensando muy bien. Wild. Tomamos esto. Pronto nivel 7. Cuchilla ardiente. Qué mala suerte. Aunque de hecho con esto Joy ahora es mucho mejor. Ay, ay, ay. Y si me sale algo de daño mágico. ¿Vamos a ir next? Ja, mi axe begs de differ. Si me sale algo de daño mágico sería increíble. Y ahí sí cambio de opinión. Y Joy sería será, sería mi carry. y ya está. Ahora, Joy es mi carry. Daño mágico. Inspirar. Anti-stun. Unción mística para que sea más rápida. Astral. Espadachín 4. Yo lo veo bien. No me quejo. Veamos el poder de esta Joy. Puede ser Joy Astral, ¿no? ¿Qué haría bonito para un título? Cuidado con Joy. Directísimo. Cuidado con Joy. ¿Vieron cómo se la agarra? Están guan guan con Joy. Como si no hubieran más héroes en este campo. Nivel 7. ¿Me conformo con nivel 7 o subo a nivel 8 para encontrar a Joyce? 15% pero sube 25 pero cuesta un montón subir. Mejor me quedo en este nivel y ya seguro. Sí, sí, mejor aseguro. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Este ya es obsceno. Ya está juego con los ojos cerrados porque no... no soy digno. No, por ahí este abandona para que se me haga más difícil la partida. No me lo creí. Y él era un Easy Win, o sea... Dios, ¿por qué abandonan? ¿Por qué? Pero hace me la vida más difícil, hermanos. Cuidado con su Silvana... Cuidado con su Silvana en el pedestal. Todo hace falta que sea elemental y ahí sí... Ahí sí renuncio. Silvana elemental. Hace falta que sea Silvana elemental nomás. Función mística. Función mística. No, no, no. Está loco este señor. Está loco. Está jugando con todo. Está dándolo todo en esta partida. Claro, el señor. Función mística. Silvana. Primera de League. Este tipo está volando. Está en otro mundo justo ahora. No, hay abusa. Le falta. ¿Acá gano fácil? No, acá no puedo ganar tan fácil. ¡Auchy! ¡Auchy! Oye, tranquilo. El meta creo que es de héroes de 3 de oro, ¿no? O creo que el meta en sí solamente son los stun. Los stun ahora me están hundiendo la vida y no están jugando tan épico. Más daño mágico, supongo. No sé en qué forma mejorará el daño los espadachines en Joy. ¡Suscríbete al canal! Bien. Joy sigue siendo el carry. Ahora tiene más daño. ¿Cómo funciona esta cosa? Ah, también da poder mágico. Vamos, Joy. y no se están bajando a casi tómala bien esta cosa me está dejando muy tenso me está dejando muy tenso así no voy a poder dormir con mi tío como 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 doble astral no me dio nada acá es que no me quites esta cosa hay que darle por aquí e inspirar esta cosa tiene que irse pero quiero poner un hayamos en su lugar necesito subir un nivel más para obtener más de estas cosas porque no me están apareciendo ni una fusión mística es lo mejor que he visto ataque dorado puede mejorar también a todos de hecho venga venga no puro daño a uchi menos mal tenemos un lance los pero queda uno más pero quedamos con compañía un no pero se muere 15 días 15 días de fideando de fideando estos retos son difíciles los retos son difíciles de hecho haría un directo enterito sin pelear un directo enterito con pura técnica porque me estoy me estoy hundiendo este mundo de las sombras también puede ser bueno pero tengo un daño mágico en mi contra hasta quebrado tengo una oportunidad así que en la siguiente rama no puedo subir de nivel aún porque si no pierdo los beneficios del ataque dorado pero no puedo ganar de alguna forma no puedo ganar de una persona sin pelear un ataque dorado pero no puedo irse a por favor joy no me decepciones un astral más basta ahora si yo y por favor si te veas ahora si te veas ahora yo y me la corto me la corto tiene todo lo posible para ganar 6 tienes 6 astrales nivel 2 puros ítems de daño tiene ataque dorado que le dan daño físico y mágico tiene tiene que te explico tiene de todo pues en mística por si acaso le falta un poco de maná lo carga rápido y está por favor y este estaba fácil este estaba fácil ah 58.000 de daño chico 3 y encima sumó un nivel y le pongo un tanque un nivel y pongo un tanque para que no esté tan expuesto a mi formación de un nivel 2 tanques no pero este es astral un espadachín que me sobre ah la excepción la cosa me puede dar un poco de defensa extra mejor que una o de vamos y van a nivel 3 función mística bolsa brillante tengo función mística yo también mira un 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 menos mal aquí en el día antes que silvana de verdad si se van a activar su bulti y me dejaban coma hacía un saltazo me dejaba me dejan coma perfecto estoy pensando un espacio más quiero un espacio más aunque aunque puedo poner un minotauro si me sale pongo un minotauro me deshago de este shask me deshago de este tanque pongo una carina y me sobra un espacio para poner un hayabusa y tengo también 6 y todo completo si tengo la suerte de encontrar un minotauro acá puedo ganar fácil por favor no fedees joy oh gracias joy qué rico un minotauro un minotauro quito un shask tomó un espacio adicional pongo la carina y me faltaría un hayabusa que lo encuentro rápido en este nivel en el espacio adicional no más y ya estoy vale el intento vale el intento vale el intento una one one con uno de vida me ha robado mi espacio yo estoy pensando si es realmente necesario tener a este amo con la bendición esta que no me gustże Puedo buscar otra bendición Uy, aquí ganamos rápido Cuidado con mi joy Qué obsesión Tómalo Para eso me quita mi espacio Para eso me quita mi espacio Llegando a la siguiente ronda puedo subir de nivel Eso es lo único bueno que veo Me quito mi espacio Me quito mi espacio Nunca lo voy a superar Tienes el que está más fuerte acá Por un punto Este link Pero este link ya sabemos cómo lo desaparecemos En tres segundos Justo me toca encontrar el Qué suerte tengo, Dios mío Acá sí subo de nivel Subo de nivel apenas pueda No puedo esperar otra ronda más Porque si no Tengo que buscar un hayabusa Un minotauro Y ya Un hayabusa y un minotauro Hayabusa De hecho esto lo quiero cambiar Una joy también Joy también Quiero Falta un minotauro De hecho voy a poner esto por el momento Esto también lo voy a vender Es cuando lo llevo De una Un minotauro por favor No pido más Solo uno Obviamente esto señor A dormir A dormir Regeneración de vida Tengo de sobra Yo tengo daño Rapidez Salvavidas Y más daño Y defensa Ya Aunque esta cosa se puede llevar Mejor pongo un ítem de estos aquí Porque estoy viendo que esta Lunox se puede llevar la bendición Y me deja vendido Ahora sí Vamos Lunox Confía Uyuyuyuy Este es comidita para mi Joy Pero no tiene espacio Y hace falta Y le hace falta espacio Sí Sí le hace falta Y mucho Minus mal Joy Nivel 3 Por favor Aparece rápido De hecho Obviamente hasta esto Para buscarlo rápido Joy Joy Este tipo me puede matar Pero tengo salvavidas Esta joy puede meterse Meter ulti Y mientras está congelada Puede hacer daño Lo malo Lo malo Es que una vez muere Tengo que confiar en los demás Que los demás puedan matar Menos mal me toca Contra este Que lo puedo matar rápido Tuku 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 Oh se murió el otro Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Voy a llorar Una partida llegando Joy 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 Pero un poco de poder Pero yo hay nivel 3 Pero un poco de poder Pero yo hay nivel 3 Chicos Yo hay nivel 3 Vamos a ver Vamos a deleitear más Con lo que nos dio Agh Agh Tres veces más daño Base Y más del triple De bonificación De daño mágico Y el daño Infligido Dios mío Casi es Casi es el doble Déjame delitarme Por favor Por una vez Que me sale algo bien Agh 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 Adiós tu silvana Dios Agh Cierra los ojos Chicos No No miren No miren Esto es Para mayores De Gloria mítica Para mayores De gloria mítica Chicos Agh Chicos Agh 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 Se me sale una gotita Agh Pero hace falta que no esté grabando Agh